¡Aplausos! Que era una muchachita tan bonita, tan bonita que me enloquecí Le dije mil cosas halagadoras pero ella ni la hora me daba Pero no soy un hombre que se rinde fácilmente Y entonces la empecé a seguir y al oído le decía dulcemente ¡Aplausos! Me estás matando, estoy loquito y excitado por ti Pero yo quiero tenerte pronto y estar junto a ti Me estás matando, estoy loquito y excitado por ti Pero yo quiero tenerte pronto y estar junto a ti Para Corrientes, Chaco, Misiones ¡Dale, dale, no voy! ¡Eh! ¡Dale, dale, no! ¡Eh! ¡Dale, dale, no! ¡Eh! ¡Dale, dale, no! ¡Eh! 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 ¡Ah! Me dije mil cosas halagadoras, pero ella ni la hora me daba Pero no soy un hombre que se rinde fácilmente Y entonces la empecé a seguir, y al oído le decía dulcemente Estás matando, estoy loquito y he excitado por ti Pero hoy yo quiero tenerte pronto y estar junto a ti Estás matando, estoy loquito y he excitado por ti